Los años no pasan en vano, con esfuerzo y con trabajo Así se fue conectando, ahora ya ha alcanzado la corona Y es catalogado el hombre como una fina persona En línea directa buscar los aves, y desde la perra tapatía Le llegan los paquetones de Anaheim, tiene la llave Su familia ha sido respetada, su abuelo fue de la milicia Fue teniente de batallas El valor también, la inteligencia, el respeto por la gente Su padre le dio respuesta La vida se le pintó de verde Lujos, carros, joyas y mujeres Alto rango en el negocio, tiene el ton pa' hacer billetes Todos empezamos desde abajo El camino fue difícil, con oncitas y con gramos Arriesgamos mucho, muy barato Se multiplicó el negocio, ahora manejamos cuadros Tengo gente bien seleccionada Yo sé que la envidia es muy cabrona Por eso aquí están los plebes a cualquier cosa le atora Siempre ha sido un gente de la gente Buen amigo y compañero Y nunca ha sido corriente La vida le ha dado muchas vueltas Y le hacen una pregunta, el hombre tiene la respuesta Y no es que se la juegue de sabio Los golpes que le ha dado la vida Le dejaron experiencia Por eso ya tiene el mando El fiestado tenemos de todo Está muy dura la chamba, hay que relajarte un poco Música, botellas y mujeres Se hace noche, se hace día Seguimos en el ambiente Y de esta premia una del veintiuno Cortita se me va a hacer la noche Porque viene el torbellino A cantarme en mi corrido Y nos fuimos, compadre ¡Vámonos! Aquí estamos y nos vamos Música Música